Es un día muy especial para nosotros. El jueves próximo pasado se cumplieron los dos años del asesinato de Florencia, de nuestra hija, nuestra amada Florencia. Nada cambiará en nuestro mundo a menos que cada uno de nosotros esté dispuesto a cambiar. El mundo en que vivimos es el resultado de la manera de vivir y las decisiones que tomamos. Si cada uno de nosotros supiera recibir y dar amor, viviríamos en un lugar diferente. Todos sabemos que algo no funciona en la sociedad y que necesitamos que alguien lo arregle. Pero nadie sabe qué hacer o cómo hacerlo. Muchas veces nuestra reacción ante el mundo que está fuera de control es quejarse y pensar alguien debe hacer algo. Pensamos y decimos que quizás Dios o el gobierno, en verdad cada uno de nosotros tiene que hacer algo. Tenemos que aprender a vivir, aprender a vivir la vida desde un punto de vista diferente del que hemos tenido. Deberíamos vivir para los demás y aprender el maravilloso secreto de lo que es, de lo que es, que lo que damos regresa a nosotros multiplicado. Cada generación necesita una revolución y estamos empezando la revolución del amor. Madres de pie se dedica a la compasión y rendimos todas nuestras excusas. Nos oponemos a las injusticias y nos comprometemos a practicar sencillos actos de amor de Dios. Nos negamos, nos negamos a no hacer nada. Esa es nuestra resolución. Somos la revolución del amor. Quien se atreve a arrebatarte del cielo Hoy quiero llorar Hoy quiero que estés conmigo Hoy quiero empezar Hoy quiero abrazarte fuerte Te canto a ti mujer, mujer, mujer Me canto a tu rostro De hacer fuego Con manos de amor Yo siempre les pido a todas las mujeres Porque sé que la prensa está aquí Y que nos acompaña Que cuando necesiten ayuda No duden en llamar Las chicas han estado reportiendo folletos Por favor, no dejen de llamar Si están en situación de violencia Las chicas del área de la mujer Que trabajan excelentemente Les pido que pidan ayuda Estamos para ayudarlas Estamos para contenerlas Hay un grupo maravilloso de gente Y trabajamos con ellas Porque sabemos el trabajo y el compromiso que tienen Y una promesa Hablamos un rato Antes que partieras Dijiste te amo Como si no lo supieras Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro